Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Y me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Yo sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ven Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Yo sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ven Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero 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 Y aquí se termina este amor limosnero